Hola, ¿qué tal? Este es Resumen Latinoamericano, programa que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo, lo retransmitimos aquí en Argentina en varios canales y también en América Latina. Y por supuesto nuestra página web www.resumenlatinamericano.org. Hoy vamos a hablar de Cuba desde un punto de vista muy especial. Vamos a proyectar un documental que se llama Sobrevivientes a dos pandemias, el COVID y la desigualdad de género. Lo ha producido el proyecto Palomas de Lisette Vila, que es la directora, y que ha encarado un tema que es difícil en todos los países y que en Cuba tiene siempre la valentía de apelar al pensamiento crítico como una de las fundamentales pautas de la revolución. En este sentido habla de las desigualdades de género, de la violencia también, que en Cuba es mucho menor que en la mayoría de los países del mundo desarrollado y por supuesto de América Latina. Habla también de la discriminación, del racismo, que en pequeñas capas subsiste en la sociedad cubana, pero también habla con esperanza, o sea, habla con la idea de generar cambios, de producir encuentros, debates, de oír los testimonios, por más sangrantes y dolorosos que sean, y a partir de escucharlos, como hace la revolución cubana habitualmente, producir la posibilidad de cambios en ese sentido, o sea, reconstruir el tejido que está a veces deteriorado. Estamos hablando de 64 años de revolución cubana, mostrándole al mundo super adelantos en mil temas, de educación, salud, pero también estamos hablando de una sociedad capitalista que inunda todo el mundo y trata de entrar en Cuba de alguna manera, a veces se cuela a través del turismo, de los malos ejemplos que da el turismo también, y en ese sentido la revolución muestra siempre una coraza, un escudo, un anticuerpo. Sobrevivientes a dos pandemias habla de todos esos problemas, es un documental con imágenes sensibles, por lo cual está recomendada para mayores de 16 años, y creo que les va a servir y nos va a servir también para darnos cuenta de que en nuestros países tenemos tantos tabúes que no podemos ni hablar a veces de estos temas, que las cubanas hablan en este documental y también nos dejan la experiencia como para que la recojamos. Vamos entonces a este documental, esperemos que les guste y que nos sirva para formarnos, educarnos y aprender, porque está hecho para eso. Este audiovisual no es recomendado para menores de 16 años. Este documental, desde una mirada de género, utiliza un lenguaje inclusivo para las personas en situación de discapacidad auditiva o visual. El 9 de diciembre de 2021 se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar. El Proyecto Palomas ofrece esta obra audiovisual como un sentido aporte al Proyecto Nación. Estoy buscando una palabra ¿Cuánto nos ha enseñado la pandemia? ¿Cuánto más habrá afectado desde lo individual, pero también desde lo colectivo? Hacia nuestros proyectos, hacia nuestra vida profesional, desde lo sentimental. La pandemia nos reinventó. Mujeres sobrevivientes de dos pandemias, COVID-19 y desigualdades de género. El 11 de marzo de 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Cuba. La situación epidemiológica agravó las desigualdades de género que son también una pandemia. El dolor, la enfermedad, la muerte y la crisis generada empeoraron una existencia que ya estaba lastimada. Yo vengo de un hogar donde tengo muchos hermanos y además soy una mujer negra y nací con una discapacidad. Yo vivía sola con él y con el niño, pero nunca me imaginé que él fuera a hacerme algo así. Yo soy de una familia humilde, una familia de campo. Siempre fui diferente. Yo me enamoré de mi esposo. Le echaron 25 y lleva 8 años de sanción. Las mujeres tenemos miles, miles de cosas alrededor que son las que nos hacen sufrir. Vives en una angustia permanente, pero tienes que hacer así, echar todo eso de lado. Entonces, porque si no, no eres quien eres, ni eres lo que eres. Es mi mamá y no tenerla al lado mío, sobre todo en estos momentos de crecimiento profesional y espiritual, se hace un poco difícil. Mis padres se separaron y me quedé, bueno, viviendo con mi papá a la edad de 4 años, en una casa realmente bien grande, de piso de tierra. El techo era una cubierta ligera donde en estos momentos de lluvia llovía más adentro que afuera. Yo no nací sorda. Yo nací oyente. Mi mamá aprendió la lengua de señas. Mientras yo fui creciendo, mi mamá aprendió la lengua de señas y nos comunicábamos muy bien. Y cuando yo tenía 9 años, mi mamá murió de un tumor en la cabeza. Yo crecí bajo los cuidados de mi abuela. Realmente sufrí mucho por eso. Cuando llegó la pandemia, ya había otra. Y las mujeres hemos estado en el centro de las dos. Dos años casi encerrados en la casa. Yo siempre digo, es o te creces o te derrumbas. Fueron todos en la casa, ¿no? Lo que pasa es que de manera más severa, mi mamá tenía un solo riñón, dependiente de insulina. Entonces fue como que tratar de garantizar todo lo de una casa desde la distancia. Recuerdo que a mí cuando me suben a terapia es por la noche. Y es cuando me dicen, es que tiene COVID. Por supuesto se lo transmití a mí y yo y a mi marido también. Creo que es la primera vez que me estás oyendo a hablar de esto. Son cosas de las que no hablo normalmente. Te lo voy a explicar como actriz. Evidentemente, uno hace una transferencia. No es que te pongas a tu hijo muerto ahí, pero tú haces un trabajo, como dice, como pensando. Y si mi hijo fuera el que estuviera ahí muerto, ¿qué pasaría, no? Yo hice una catarsis y me oriné completa. Y me di cuenta que mi archivo de emociones había que arreglarlo otra vez. Porque esa emoción de mi hijo, yo no la había tenido nunca. A Dispendrona, pero es muy fuerte. Muy triste que nos dijeron que teníamos que cerrar. Muchos años de trabajo y de esfuerzo, de poder tener un espacio donde las mujeres, lesbianas, bisexuales, tuvieran voz. Donde vinieran a disfrutar un momento de felicidad. Todas venían a ganar en empoderamiento. Que muchas cuando llegaban a la casa se encontraban con los perjuicios, con los problemas con sus hijos o con su familia. 12 días que estuve ingresada. Yo la llamaba todos los días a la niña. Se me puso así porque no tenía. La comidita que yo le dejé se le acabó. Y yo me comía aquella comida. Me daban allí y era sufriendo. Porque yo decía, mi hija no tiene ni comida, ni tiene nada. Y yo le decía, niña, aquí te estás dando comida. Me decía, no me invita y yo busqué el pan. Me comí un pan con agua con azúcar. Porque tengo hambre. Él tenía un negocio. La situación estaba difícil. Todo el tema de la pandemia. Se quedó sin trabajo. Pero nada lo justificaba. ¿Cómo él iba a querer quitarme la vida? Me hicieron el PCR y el resultado fue positivo. Ya en el cuarto del hospital, la persona de al lado comenzó a ayudarme en cualquier cosa que yo necesitara. Todo el tiempo estuvo ayudándome. Era una persona oyente que me colaboró siempre. Cuando el doctor llegó y comenzó a hablarme, yo asombrada le dije que era una persona sorda. Y la muchacha también le explicó y ayudó mucho. Él no se podía quitar el nasobuco. Entonces comenzamos a comunicarnos por escrito. Di positiva a la COVID. No pude competir en Georgia, no pude competir en Turquía y tampoco pude competir en el Panamericano del Deporte. En México, donde llego con primer PCR también negativo. Y en el segundo PCR que hacen, vuelvo a salir positiva a la COVID. Esto contribuyó a que no pudiera participar en este evento, que bueno, ya era el último para cerrar la clasificación de Tokio 2020. De hecho, yo llegué a los Juegos Olímpicos siendo la primera de ranking. Los años anteriores había acumulado muchísimos puntos donde me permitió a mí llegar en ese gran puesto. Con la COVID se hicieron más visibles y críticas las desigualdades económicas, de género y raciales. Ese escrito yo le llamé, la culpa la tiene el Totí. Toda la culpa la cargan las personas negras, ¿no? El otro le dice, las colas están llenas de negras. Y yo abro las rejas, entonces cuando yo me ve y me dice, no, pero no es contigo, tú eres otro tipo de negra. ¿Y qué tipo de negra es el que yo soy? ¿Sabes por qué? No hay diferencia entre esa colera o la mal llamada colera, no me gusta llamarla así, pero bueno, es como es el término, que incluso hasta institucional se le llama. Entonces, entre ellas y yo hay una conexión, hay un pasado histórico que nos conecta y el cual para mí es importante y es inseparable, porque he sido víctima de esa concepción. Porque en esta pandemia a mí me han llevado para la estación de policía más de tres veces porque supuestamente soy colera, porque nadie concibe que alguien que no es colera puede estar en una cola también discutiendo por las deshumanizaciones que hay en la cola y por la desidia y sencillamente porque entiendo que es mi derecho también de discutir y entonces vamos que tú eres colera. Negra con java es igual a colera, eso no falla. Eso es una forma, y si quieres puedes hacer un ejercicio con cualquier negra mía tuya, no la pongas muy en chore y ponla ahí y que hable un poquito nada más alto o que pase algo en la cola y ella se ponga a discutir. Automáticamente te llaman a la patrulla y te conducen y cuando llegas allí no te dejan ni hablar, ya tú tienes una multa y ya eres colera. La crisis sanitaria es una telaraña que también se teje con los hilos de las desigualdades. Conozco muchas mujeres que no han podido vivir con sus parejas en estos dos años de pandemia, que han enfermado inclusive y no han podido estar al lado de la pareja para apoyarla porque no la han aceptado en sus casas, en la familia. Yo no vendí más habita y después fue cuando me pasó lo de la COVID. Yo lo que necesito es que es un trabajo. Sí, claro, puede ser en cualquier lugar, los hospitales, los bancos. Es muy necesario el intérprete, es una persona muy importante en la comunicación, un apoyo para las personas sordas. Y más ahora con el uso del nasobuco, que se hace muy difícil. Yo leo muy bien los labios de las personas, pero bueno, he preferido comunicarme de manera escrita. Yo nunca pensé que yo estaba grave, yo nunca pensé nada de eso. La única movilidad que yo tengo es que soy obesa. Yo no soy hipertensa, no soy diabética. Yo no sabía que habían estado a punto de intubarme tampoco, no lo sabía. Y yo sentí, y se praja, ¿sabes? Fue como un... Poner los pies en la tierra y decir, acaba de entender que te estaban muriendo y tú no quisiste entenderlo. Hay que quererse mucho. Uno está también todo el tiempo dedicado a querer a los otros. Uno siempre quiere a los otros más que a uno mismo. No podemos regresar a la vida desigual cuando pasa la crisis sanitaria. Quizás si no me hubiera inclinado por este mundo del deporte, hubiera seguido con mi pobreza, me hubiera tocado vivir todo el tema de racismo. La gente no conoce el dolor que ocasiona ser discriminado. Stop es un proyecto que nace en esta pandemia. Es un stop a la discriminación, un stop a la violencia y un stop al irrespeto. Y decidimos hacer toda una campaña en redes sociales. Mientras una persona sea discriminada por algo, una vale lo mismo que diez, porque es un alma y es un ser humano que está sufriendo. La historia de las mujeres no es solo de las que se destacan, las del cambio. No podemos obviar el gran clamor silencioso de las sin voces. Ese día, y él me invitó a tener sexo conmigo. Pero como el niño estaba durmiendo y para que él no formara un escándalo, como lo había hecho antes, fui donde él estaba. Tuvimos la relación que no significó nada para mí. Cuando él terminó, él metió la mano abajo de la almohada y sacó algo con lo que me estaba dando que yo no sabía qué era. Era de noche y yo no veía porque el cuarto estaba oscuro. Yo sentía el golpe, pero no sabía con lo que él me estaba dando. Yo doy permiso a mostrarme las fotos de cómo él me dejó para que otras mujeres vean lo que son capaces de hacer los hombres cuando se convierten así en un monstruo, como se convirtió él. En la cabeza me dio 11, 12. En la cara me dio uno en la frente, uno aquí encima entre la nariz y la boca, uno en la oreja, en la espalda también me dio lo que no me portó. Yo empiezo a gritar desesperadamente, entonces escucho al niño que empieza a llamarme. Mamá, mamá, pero gracias a Dios la vecina me escuchó. Rompió la ventana, entró y cuando él sintió que había personas dentro de la casa, él soltó el hache y la vecina le grita, ¿qué le hiciste a Milena? Y él dice, ella está bien, ella viene ahora. Y yo salí poniendo la mano en la pared, porque yo no podía ver. Y en la puerta me caí. Me socorrió un vecino de abajo, me cargó. La policía no ha llegado. Después de caminar tres cuadras, el muchacho conmigo cargado, que ya no podía, fue que venía una patrulla. En Calixto García me cogieron los puntos y un médico dijo que cómo me iban a coger los puntos sin hacerme el tal de cráneo. Tenía muchas esquilas de hueso. Hubo que volver a quitarme los puntos, toda sangre fría, porque la anestesia no me cogía. Eran como seis médicos cosiéndome. Yo sabía que yo no estaba bien, pero yo tenía esperanza de que iba a estar bien, porque el niño me estaba esperando. Los dictados patriarcales recobraron aún más fuerza allí, donde ellas siguen siendo el puntal supremo de protección humana, de auxilio, seguridad y afectos que emanan en la familia del mandato de ser madres, tías, hijas, abuelas, primas, esposas, nueras, hermanas. Hay una inteligencia afectiva. Por eso creo que siempre estamos como un poquito más allá. Yo creo que el hecho mismo de ser mujer, de todas maneras, te va a poner siempre, aun cuando tengas igualdad de derechos, aun cuando siempre te va a poner en una zona donde tú vas a tener que estar sufriendo de todas maneras, tengas los problemas resueltos que tengas. Yo sé que yo no voy a deconstruir siglos de pensamiento, pero al menos hago que se piensen y que se lo piensen y que se lo analicen, porque si no, dejo de ser lo que soy. Sí, yo he visto personas sordas con muchos problemas, diferentes personas que sufren violencia, les dan golpes, malos tratos. Yo realmente he visto personas sordas sufrir, sufrir mucho. Eso realmente me da mucho dolor, porque las personas sordas son cubanas y cubanos. Ya en esta última Olimpiada, ya él había fallecido y lo que me impulsó a poder resistir después de tantos momentos difíciles, después de tantos obstáculos, fue que yo dije, esto tengo que hacerlo por mi padre. Yo he sido una persona afortunada, porque yo he logrado en el medio donde vivo, en el medio donde trabajo, un espacio donde se me oye, donde se me respeta, pero sé y hablo en nombre de muchas mujeres que no han podido. No es lo mismo ser una mujer negra, pobre y lesbiana. Esos son factores que dentro de ese ejercicio de poder se van oprimiendo cada vez que pasas una categoría, clase, sexo, raza, es cada vez más opresiva. Aquello es sobrevivido. A pelear, a pelear, a pelear por la sobrevivencia. Hay sufrimiento, hay rupturas familiares hoy más que nunca, hay soledad. Las embarazadas, con sus cambios hormonales, funcionales e inmunitarios, vivieron más de cerca el peligro de infestarse, complicarse o morir. Nos contagiamos. Oficialmente, tu esposa falleció. No pudo cargar a su hija, no pudo tener esa relación materna. Ya ahí no te quedan esperanzas. Se fueron todas. Yo lo primero que pienso en ese momento que yo no puedo con mis hijos solo. Roger de Jesús, de tres años, va a cumplir cuatro en noviembre. Queren Apú, ya cumplió los dos años. Y mi tercera niña, que es Cecia. Tiene seis meses. Cuidarlos a tiempo completo. Ya el barrio mío empieza en la primaria. ¿Cómo me voy a vivir en cuatro? Trabajo, primaria, círculo, recién nacido. Quizás en cinco. El hogar, la casa. Económicamente, se lo dejo en las manos, mi señor Jesús. Y le doy muchas gracias al Estado también. ¿Por qué? Porque yo sin trabajar me asisten con una cifra de tres mil y pico de pesos. Sabemos que en estos tiempos no es dinero casi, pero yo sí le doy gracias. Porque sí puedo comprar para mis hijos y para mí cosas que nos hacen falta. Realmente yo me siento muy mal, muy triste, muy cansado. Yo puedo estar haciendo la leche, puedo estar en la comida, pero me toca saciarlo. Pero me toca el pipi de Queren Apú. Ahí me interrumpió la comida, pero tiene su espacio de cariño. A dos o tres días nos sentamos a ver las fotos, los videos, a conversar un poco de mamá. Porque son recuerdos de su ausencia, que es lo que más me afecta a mí. La ausencia física de ella. Sus palabras. Yo no quiero que lo olviden. En que yo no voy a abandonar a mis hijos. No lo voy a hacer. El virus nos ha hecho valorar lo que realmente importa, podemos y debemos alcanzar. Yo puedo hacer mi propio salón de peluquería, ponerlo en un cuarto. Puedo convocar a mis amigas sordas que han estudiado peluquería como yo. Puedo traer a una amiga oyente que ayude un poco en la interpretación. Pago mis impuestos. Yo misma lo hago, hago mi propio salón. Yo puedo cumplir mi sueño futuro. El sueño mío sería ponerme a trabajar, si aparece algún trabajo. Poder arreglar mi casa, tenerla así bien acogidita, bien arreglaída. Para que mi hija no se avergüence de la casa que tiene, dije la madre que tiene. Lo que quiero ahora es denunciar y repararme para ayudar a todas las mujeres que se sientan en la misma situación. Y quiero de cierta manera darle un poco de fuerza igual. El deseo que yo tenía, la entrega que yo le puse a mi trabajo, me iba a dejar un mal sabor. Si no hubiera hecho todo lo posible por alcanzar una cuarta medalla olímpica. Hasta ahora lo que tenemos pensado es poder llegar a París, 2024. Las veces que estoy triste o que me siento desanimada, yo siempre pienso que por lo menos he hecho algo. Y hemos logrado hacer un proyecto con buenos objetivos y que la gente le ha llegado. Yo quisiera estar siempre y poder verlo todo y poder ver cómo cambia todo. También lo hago porque yo tengo que estar ahí de referente para los estudiantes, para que ellos sepan que yo estoy viva. Tenemos fe y esperanza en el nuevo código de las familias. No solo las mujeres lesbianas y bisexuales, sino las mujeres y todos en general. Porque nos vienen cambios, cambios necesarios, importantes, históricos para nuestro país. Yo creo en levantarme un día y salir a la calle y al menos en 24 horas no tener que percibir al menos una de las tantas opresiones. Creo que voy a pensar que estoy en una sociedad mejor. Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? La pandemia vino a recrudecer estas desigualdades. Entre Amigas es un espacio por la necesidad de que se nos oyera. Que supieran que teníamos talento, que teníamos sentir y fuerza. Y estamos dispuestas a volver a empezar. Estoy buscando una escafandra Al pie del mar En estos momentos mi prioridad es mi hija. Yo he sufrido tanto. Porque lo único que tengo es eso. Las personas sordas, todas las personas con discapacidad, sí son importantes. Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que se adonde Corazón Corazón en fuga Herido de dudas de amor Y yo me doy cuenta que todo lo que yo hago en el fondo Es para que él se sienta orgulloso de mí Porque yo quiero que siempre esté orgulloso de mí Me quedé con esa duda todavía Que ya había después de ese segundo que me faltó Para morir Yo venía en el transporte para esta entrevista Y pasé por lugares que tuve que montar Porque si yo empiezo por todo a deprimirme Yo no voy a poder atender a ellos Esa capacidad de entrega, de fuerza De no rendirme Ante la desigualdad de género Y la adversidad De no rendirme Estudio violín en la Escuela Nacional de Arte Entonces asumir la casa Más con las complejidades de abastecer una casa Y decidirme hacer este proyecto Que más que un golpe ha sido un impulso Soy una sobreviviente Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón con muros Corazón 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 en fuga Herido de dudas De amor Corazón 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 Bueno, después de ver este documental de alta sensibilidad en todos los aspectos vamos a escuchar y ver una entrevista que hacen nuestros colegas de Coinformación a Lisette Vila, precisamente la persona que coordina el Proyecto Palomas que hizo este documental vamos a escucharlo y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano El Proyecto Palomas es una casa productora de audiovisuales para el activismo social estamos acompañados por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos es un proyecto holístico es un espacio de libertad, de derechos de denuncia, pero para la reparación de acompañamiento también a las políticas públicas a las agendas sociales y al proyecto social cubano cuando hablamos de la denuncia, de decir, de reclamar de expresar diferentes voces de las realidades cubanas lo hacemos con esa profunda conciencia no diría solo de cubanía, sino también de revolución porque ese sentido de revolución que es tan amplio, que es tan... que te dimensiona tanto por muchas razones que lo enquistan, que lo satanizan pero bueno, es el proyecto de vida que yo personalmente dirigiendo Paloma que escogí y de todo el equipo de creación y también el equipo que sustenta Paloma desde lo administrativo somos poco pero tenemos esa responsabilidad, ese compromiso de verdad, abrimos desde las 6 de la mañana aquí vienen muchas personas a decir tantas cosas que necesitan de decir, de decir para que esa manera de expresarse o de pedir o de reclamar llegue a donde tenga que llegar y le acompañamos lo único que podemos hacer es le acompañamos esas personas después forman lamentablemente yo digo ese reservorio, esa bolsa que son nuestras y nuestros protagonistas o sea, el proyecto Palomas su producción no es al azar su producción tiene esa voluntad y esa esa comunicación traslúcida de poder sencillamente estar al lado del dolor pero también de esa necesaria sanación o reparación todas y todos que expresan sus testimonios lo hacen después en todos los casos algunas personas no han podido lograr lo que querían no han podido lograr todo lo que incluso lo que soñaban pero dar ese testimonio convertirse en líderes y lideresas que es impresionante como esa posibilidad de decir sus historias de vida que ya en el caso de las mujeres estamos diciendo historias de vivas porque ya estamos trabajando desde el proyecto Palomas todo el tema de la resiliencia durante estos 17 años que estamos cumpliendo este año hemos realizado cosas obras creaciones de vida diría yo y en el 2012 creamos una fábrica de felicidad y la felicidad no como el destino como de donde viene sino como un proyecto un programa de vida concreto desde un proyecto que es Palomas que es de ideología y de práctica feminista pero por supuesto están los hombres también acompañamos también a hombres desde el dolor desde su propia recuperación de diferentes maneras y todo todas las personas que expresan y quieren ser libres desde su propia sexualidad o personas con necesidades diferentes especiales recuperaciones de droga alcoholismo mujeres en solitario todas las mujeres y todos los hombres con cualquier proyecto de vida y todo como eso cala por supuesto en niñas y niños tenemos yo digo ojalá que esto pudiera servir bueno lo hemos reclamado de muchos espacios hasta en Naciones Unidas que hay que incorporar a los niños a los varones en las grandes campañas por la eliminación de la violencia para las mujeres y las niñas y los niños varones tienen que estar ahora mucho más en todos los escenarios tan fuertes tan tan crueles donde esas madres siguen siendo el centro de esas vidas y los niños varones quedan a un lado porque es un reclamo mundial hasta las niñas las niñas y las niñas y las niñas